Sí, efectivamente, esa es una investigación en la cual pudo dar algunos frutos por estos días. Se tomó una audiencia imputativa en esta semana a cargo de la doctora Arone, de tres personas que tenemos elementos de que habrían estado involucradas en ese hecho. Estas personas se los imputó de estos delitos. Una estaba alojada en Cañada de Gómez y dos personas más en Piñero, o sea, ya estaban detenidas porque había otros procesos penales también en San Lorenzo y en Cañada de Gómez de otros hechos. Hubo un cruce en las investigaciones a cargo del personal de la PDI nuestra, junto con la fiscal a cargo y las diferentes fiscalías, tanto de Cañada de Gómez como de San Lorenzo. Se trabaja con cruce de información y con teléfonos y con entrevistas. En estos casos hay varias medidas que restan, se van a hacer ruedas de reconocimiento. Estas personas son oriundos de Rosario y tenían una modalidad delictiva que es similar en todos los casos. Eso permitió llegar a estas personas. Doctora, respecto de la denuncia por violencia de género en donde una mujer de la localidad de Chavás resultó víctima y hasta el momento se encuentra internada, ¿cuál es la situación del detenido? Bueno, la persona continúa detenida, o sea, en prisión preventiva, fue dispuesta así en la última audiencia por el juez de la causa y lo fue sin plazo. Esto quiere decir que esta persona va a continuar detenida hasta tanto la defensa pueda peticionar a alguna audiencia y tendrá que fundamentar por qué quiere la libertad o por qué quiere una morigeración de esa prisión preventiva. Por lo pronto, nosotros seguimos trabajando con las medidas que se recolectaron el primer día del suceso. Hemos mandado a peritar tanto el teléfono de esta persona sindicada como el teléfono de la víctima y prendas y material biológico también ya está puesto en el laboratorio para que se hagan los análisis de rigor. Esto es grupo y factor. Y bueno, se han tomado diferentes entrevistas a los vecinos del lugar en sede de la Fiscalía. Se ha comenzado a entrevistar por un tiempo prudencial, ¿no es cierto?, a los hijos. Hemos entrevistado ya a algunos de ellos, también a los hermanos de la señora. Y bueno, lo que puedo decir que nosotros semanalmente tenemos abocado a personal del Instituto Médico Legal. Pedimos una serie también de estudios y de medidas en la Galeca, donde está la señora Ortega. Y bueno, ahora tenemos la noticia de que si bien está en una sala común y está tratando de recuperarse, bueno, las secuelas son irreversibles, hay lesiones que son de gravedad, cerebralmente sobre todo. El Código prevé con un hecho consumado de un homicidio. En ese momento, nosotros, cuando fuimos a la audiencia, al igual como estamos hoy, planteamos una tentativa de homicidio, el cual tiene prevista una pena de 15 años. A diferencia que si se consumaba y el resultado era muerte, la pena es perpetua.